...de desayuno, hallarás a Jesús, siempre me dejó, para darte consuelo y amor, si feliz quieres ser, venga a Cristo, que dichoso en tu vida serás, que si vienes cuantamente abrido, sientes siempre en el mar, nunca más, si feliz quieres ser, venga a Cristo, ni la muerte me funderó, causarás el espanto a tu alma, si no vienes cuantos en el amor, si feliz quieres ser, venga a Cristo, que dichoso en tu vida sea, que si vienes cuantos en el camino, sientes siempre en el mar, si feliz quieres ser, venga a Cristo, ni la muerte me funderó, sin la muerte, que dichos en tu vida., si proactive tú tienes, venga a Cristo, venga a Cristo. que tú ya seas, que siguiendo el maniente camino, siempre, 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 siempre. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.